Atención comunidad del sector del barrio Santa Rita, están todos cordialmente invitados al primer encuentro barrial y veredal que desarrollaremos en el salón comunal del barrio Santa Rita el próximo viernes 8 de julio a partir de las 2 de la tarde. Tenga en cuenta los diferentes servicios que se estarán ofertando. Los esperamos para que puedan conocer de primera mano la oferta institucional y todos los programas que tiene la administración municipal para su bienestar. Faja tarifa correcta, un propósito común.